que es casi invisible, a primera vista no estás corriendo, ni estás saltando, ni estás peleando, pero esa fatiga es la que más hace deteriorar el rendimiento del jugador. Y yo justifico solo el que existan entrenadores y preparadores físicos en el fútbol porque no exijan a los jugadores el ir por encima de sus capacidades, porque esas situaciones de estrés son las que ocasionan el envejecimiento prematuro y el decir que un jugador está acabado. Y yo de niño iba a la escuela normal, no tenía el sueño. No tenía el sueño de ser futebolista ni nada de eso, pero como mi padre ha sido jugador, me ha puesto en la escuela de fútbol de sala. Pero como él había sido portero, yo también empecé a jugar fútbol de sala como portero cuando tenía 6 años. Cuando era joven, en Holanda, jugaba al fútbol en el club, pero también en las calles. Recuerdo jugar cada día cerca de casa, en la calle o en pequeños descampados de hierba, hasta que se hacía tarde y teníamos que ir a cenar. En el estilo de juego del Barça, los defensas laterales desempeñan un papel muy importante. En la clase de hoy, sabremos por qué. Fernando, Eugenie, Víctor, Patricia, Alberto, Marc y Gerard son los alumnos de estos dos maestros. Giuliano Belletti y Gio van Bronhorst, dos futbolistas con una misión muy sacrificada y con frecuencia poco reconocida por la mayoría de los aficionados. Hola, Fernando. ¿Todo bien? ¿Todos saben cantar el límano del Barça o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sabemos? Nosotros. Sí. No entendemos muy bien el catalán todavía. Bueno. ¿Para empezar un poco, no, Gio? Sí, luego vamos a una ronda. Sí, siempre antes de entrenar, hacemos como parte de calentamiento. Y es para eso mismo, para jugar a un toque. Siempre que viene el balón, ya sabemos dónde está nuestro compañero. Y para el oponente eso es más complicado, porque jugar a un toque hace que el otro equipo tiene que correr un poco más. ¡Gaño! ¡Gaño! Yo creo que para tener ocasiones de gol y meter goles que hemos metido, teníamos que tener defensores o laterales, mejor dicho, como estos, ¿no? que van en ataque. Básicamente porque ya no existen los extremos quietos en la banda, haciendo jugada y centrando. Tienen que ser jugadores que se muevan. Y por tanto, necesitamos laterales que sean ofensivos. Y que tengan sobre todo, que una vez pasan del medio campo, tengan esa calidad incluso para hacer un buen uno contra uno y después el centro. Ahí creo que está la clave. Gio, Silvinio, Belletti, son jugadores que para el taque son fundamentales y a la vez se complementan muy bien con la defensa. Básicamente la regla es que solo uno de los dos que tiene la posibilidad para andarse en fase ofensiva. Significa que cuando uno se va, que el otro tiene que cerrar. En este sentido hay siempre tres jugadores atrás. Jogar como lateral, sobre todo, también es ser un atacante sorpresa. Entonces lo que los laterales tienen que intentar hacer, sobre todo cuando tienen el balón, como no hay mucho espacio y seguro que va a haber un marcador por delante, es intentar la jugada. Sin miedo, con confianza, intentar siempre. Porque tú eres una sorpresa. La gente no está esperando que el lateral va a ser una jugada. Y yo, esto es una cosa muy particular, lo que hago siempre es el autopase. Pongo la bola por delante, hago el autopase, paso por el marcador y intento hacer un centro. O no, si veo que no hay nadie en el área, o hay mucha gente aquí, vuelve el balón, seguramente viene Deco, viene Chave aquí, toque el balón en medio y seguramente va a ser el cambio de juego porque seguramente al otro lado Giovanni va a estar solo. Es el momento de pasar a la acción. Belletti recibe un pase de Patricia. Alberto intenta que el brasileño no realice la jugada. Pero el balón llega a los pies de Gerard. Ahora es el turno de los alumnos. A ver ese control, perfecto. Eso es. Mira, te voy a dar en medio, ¿eh? Oh, mira. Perfecto. Mira, te estoy dando el fondo. Hace un autopase ahora, eso es. Mira la área, hacia el centro. Perfecto. Mira, te estoy muy seco. Vengo para atrás, te doy el fondo. Si no puedes entrar, intenta otra vez la jugada. Mira la área. Perfecto. Penalte, ¿eh? Eso es importante, ¿eh? Mirar en el área, ver dónde está su compañero, y todo eso para hacer el pase. Perfecto. Beletti es realmente muy bueno. Cuando él juega, la banda derecha puede decirse que está totalmente controlada. Quizás no lo notamos, pero cuando arranca, es muy rápido. Muy ofensivo, mucha calidad en el uno contra uno, es rápido, un gran pasador, y centrador también. Pero sobre todo, después es valiente, muy valiente. Físicamente es muy fuerte y tiene su actitud con la pelota para buscar siempre algo que pueda ayudar en fase ofensiva. Va y vuelve cien veces, si es necesario, va al ataque y vuelve a la defensa. Entonces, esto hace con que nuestro equipo tenga un poder ofensivo muy grande. Juliano Beletti, primera temporada en el Barça. El club azulgrana lo fichó del Villarreal. A los 19 años, debutó con la selección absoluta de Brasil con una victoria contra Argentina en Buenos Aires. Hay que aprender inglés, ¿eh? Sí, para ser capitán hay que saber inglés, sobre todo para los partidos de la Champions. ¿Cómo es que tú no eres capitán? No, porque en el vestuario hacemos una elección, ¿qué se dice? Todos eligen tres jugadores para ser capitán. ¿Quién elegiste tú? Sí. ¿Quién elegiste tú? Pui, Ronnie y Xavi. Ah. Casi todos han elegido ellos. Pui y Xavi porque están a más tiempo. Y Ronnie porque... Creo que es un defensa muy sólido. Puede dar pases largos y también puede marcar goles cuando tiene la oportunidad. Es muy tranquilo delante de portería y tiene un tremendo disparo con la pierna izquierda. Giovanni van Bronhorst, segunda temporada en el Barça. Llegó al club procedente del Arsenal. Ha ganado las ligas de Escocia, Inglaterra y España. ¿Alguien sabe inglés aquí? Tengo una pregunta para vosotros. ¿Recordáis mi gol contra el Madrid en casa? Caño, Casillas. Sí. Creo que es muy importante porque el balón estaba en la banda izquierda. Xavi le pasó el balón a Deco y yo llegué por detrás de Beckham. Long live. Detrás de jurídico del Barcelona. Esa es una es la misma� 시간이. Es una es la misma forma que logramos fairy. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ronaldinho jugó con Deco, yo estaba ahí y él me la pasó. En términos futbolísticos se le llama el tercer hombre. Si el primer hombre juega con el segundo y el tercero ya se mueve, es muy difícil de defender. Así es como encontré un poco de espacio para chutar. Fue una sorpresa para ellos y tuve todo el espacio en el área para marcar. En esos momentos fue muy importante. Mira el balón, mira el balón. Ahora voy, miro, voy hacia atrás. Otra vez. Voy. Oh, bien. Mira siempre la pelota, ¿eh? Mira a la pelota para defender. Voy a ir hacia allá, ¿eh? Si vas hacia adentro, intenta chutar a gol. Si tienes un buen disparo, también puedes chutar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No? ¿Estás mal? No. Deco es mejor que los otros. Porque cuando viene el balón, como ha venido este ahora, cuando viene el balón, Deco ya sabe qué hacer. De primera ya hace un pase al lado, el oponente ya se queda. No es un jugador que tiene el balón y se queda así con el balón. No, y un toque así, eso ya. A los laterales, cuando suben la banda, les da mucha confianza tener el apoyo de un centrocampista. Están tranquilos cuando saben que pueden hacer un pase a un compañero que no perderá el balón. Ahora es Fernando quien ataca por la banda izquierda. Se le escapa un poco el balón, pero Gio se lo vuelve a ofrecer. ¿Te gusta ser defensa? Sí. ¿Mucho? Sí, porque es importante para el equipo. En defensa de Barcelona siempre puedo subir a bandas, puedo marcar goles. Por eso me gusta mucho. Gerard de Ulufeu, un delantero nacido en Río de Arenas, también intenta regatear a Gio. ¡Y lo consigue! Gerard ha aprendido a regatear en un campo de fútbol muy especial. Ahora vamos yo, Alex y Toni. Con tres y cuatro años se metía entre medio de las piernas de los chicos de octavo, sin miedo a caer o que le hiciesen daño. Su vista siempre iba detrás del balón que fuera más rápido. En el patio del colegio público Josep Buada, de Río de Arenas, Gerard y sus amigos juegan a fútbol entre los árboles, unos magníficos tilos. Aquí, en el patio, los niños no saben tanto. Y allí, cuando pasas a uno, te meten una hostia. Y aquí te dejan pasar y marcas goles. Pero allí cuesta más. Gerard ha jugado esta temporada en uno de los equipos alevines del Barça. Me gustan las matemáticas porque hay sumas, restas y eso a mí me gusta, las cosas difíciles. Música no me gusta mucho porque tocar la flauta y eso no lo hago muy bien. Él debe seguir el mismo ritmo en la escuela que los otros niños. Se les ayuda, se considera el sobresfuerzo que hacen, pero eso no significa que se les perdone el trabajo. Al contrario, ellos tienen que demostrar esfuerzo e interés y por parte de los padres tiene que haber el mismo pacto. De momento, Gerard solo piensa en el fútbol. Quiere ser futbolista profesional. Sin embargo, sus maestras le ponen los pies en el suelo. Habrá jugadores o niños que dentro de un tiempo no saben si continuarán jugando al fútbol o no. Deben tener un bagaje detrás. Deben tener unos estudios bases por si en el mundo del fútbol no progresan y se quieren dedicar a otro aspecto. Cuando veo que hay un atacante que es surdo, lo que intento hacer es tapar un poco más la banda y hacer con que ese jugador se vaya al medio, porque seguramente no tiene la calidad en la perna derecha que tiene la izquierda. Entonces intento tapar la banda, hacer con que él lleve el balón al medio, porque seguramente viene Marquez o viene Puyol a ayudarme y ponen las cosas que es más difícil para él. Así la bicicleta, ¿no? Te gusta. Ahora si has un derecho, ahí sí, yo do la banda para él porque seguramente no va a tener un buen centro, pero sobretudo estar muy cerca para no dar esta oportunidad para hacer el centro. Mira, como tiene la derecha, doy la banda para él. Y claro, siempre sufrimos porque siempre los que juegan por la banda izquierda de extremo son muy buenos. O son rápidos o tienen mucha calidad. Y hay que aprender a marcar también. Las bandas son un terreno vulnerable donde pueden suceder cosas muy peligrosas. Así es difícil subir y bajar. Hay que tener mucho para tener esa confianza que puedes atacar tanto cuando puedas y quieras, como para volver también, porque no siempre las jugadas salen bien. Entonces, si tú atacas, haces un sprint de 50 metros y el balón no viene y hay un contra, tienes que volver a tope 70, 80 metros. La vida de un lateral no es tan fácil. Hay que ir para adelante, incorporar, pero al mismo tiempo que se pierde el balón o después de un centro, hay que volver rápido atrás. O sea, hay que centrar y dentro de, no sé, 12, 13, como mucho, 15 segundos hay que estar en la posición de origen otra vez. Somos los jugadores que más metros recorremos en el campo. Para ser muy lateral hay que tener buen condicionamiento físico, porque si no lo tienes, a veces te cuesta ser ofensivo o, cuando ser ofensivo, volver para ayudar a las defensas. Pero, en general, el Barcelona, como está jugando, te da mucha opción de ser un jugador de ataque, y que sea uno más. Los defensas del Barça deben tener criterio para jugar el balón. Ahora Gio y Belletti demuestran a los niños que se puede ser defensa y tener la habilidad del mejor de los delanteros. ¿Cómo es, Belletti? No me gustó. Otra vez, vamos. No me gustó. Cuidado. 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 Cuando vine aquí, la gente decía, no juega en el Arsenal, y ahora viene al Barça a jugar de lateral izquierdo. Los primeros meses, realmente tuve que probarme a mí mismo, y también demostrar mi valía a los seguidores. En el primer partido que jugué, vi el 100%, e intenté ayudar al equipo a conseguir la victoria. Creo que eso es lo que la gente valora en mí. ¡Vamos! 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 Todos los niños del fútbol base del Barça tienen el mismo sueño. Llegar algún día al primer equipo y defender la camiseta del club sobre el césped del campeón. Tocamos un poco. Hoy, por unos minutos, bajo la atenta mirada de los maestros Gio y Belletti, su deseo se ha hecho realidad. Mañana, en el patio del colegio, se lo podrán contar a sus compañeros. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ayúdalo, ayúdalo! Sí... Me los esperaba más serios. ¡Pero es muy simpático! El Beletti en el campo se ve con más carácter. Son... Con estilo, así, mira. Con la derecha, eso es. Con estilo. Son muy buenos, corren mucho, suben y bajan. Sí, muy bien. Tienen una flexibilidad muy buena. Fútbol Clube Senona. Mágico. Más de un club. El club del Barça. Es que son muy buenos, uno para otro. Y en la próxima clase del Barça, el presente y el futuro del fútbol fantasía. Yo, por ejemplo, yo siempre miro a uno hacer el drible e intento poner mi cara en los dribles de los demás. Ronaldinho, el mago del balón. Si yo toco el balón de esa forma, normalmente es gol. Yo soy de un pueblo pequeño en Brasil, Cascavel, que está muy cerca del Paraguay. Ahí en la provincia de Paraná, cerca de Curitiba también. Es un pueblo pequeño, pero me gusta vivir ahí porque es una ciudad donde hay de todo un poco. Buena gente, buenos sitios. Cada año crece mucho. Y yo de niño iba a la escuela, normal. No tenía el sueño de ser futebolista ni nada de eso. Pero como mi padre ha sido jugador, en los años 70, 60 también, me ha puesto en la escuela de fútbol de sala. Pero como él había sido portero, yo también empecé a jugar fútbol de sala como portero cuando tenía 6 años. Como mis otros dos hermanos también. Y hasta los 15 años, he sido portero de fútbol de sala. La gente hablaba, la gente decía que yo era buen portero. He ganado tres ligas brasileñas de Rubén Iles, de fútbol de sala. Pero siempre jugaba para disfrutar, para me divertir. No tenía el sueño de un día llegar a ser portero de la selección brasileña ni nada de eso. Yo iba por otro camino. Pero como mi hermano mayor, ya había empezado a jugar el fútbol en el crucero de Belo Horizonte. Una vez me invitó a ir de vacaciones con él ahí. Y yo tenía que hacer una prueba. Y todo ha cambiado desde ahí. Cuando he ido a Belo Horizonte con mi hermano, he hecho una prueba que siempre está en Brasil. Se llama Peneirada. Son casi 300 chavales ahí buscando 4 o 5 sitios en el equipo. Principal del crucero. Principal no, los juveniles. Y yo estaba ahí con 300 chavales también. Pero estaba haciendo la prueba de Cachón, para disfrutar. Sin también el objetivo de... No, estoy aquí para ser fútbolista. No, no he pensado en eso. Tanto que mi hermano ha dicho al directivo del crucero que yo iba de... No, no he pensado en eso. Gracias.